¿Cuántas imágenes hemos visto de la guerra? De lo que la guerra provoca Siria, Irak en su momento, Gaza Conocemos esas imágenes Esto va a sorprenderte porque si yo te digo que Acá hay una guerra o hubo una guerra Las imágenes te van a hablar de esa coherencia Lo que pasó acá fue un incendio devastador Me voy a meter en una casa para que tengas una idea Ya están limpiando, están en la etapa de limpieza Así que Lo que vas a ver es Cómo quedan estas casas Donde todo se quemó Y acá estamos en el Olivar, Viña del Mar Y hacia atrás está Independencia Son las zonas más afectadas Ahí está Gerardo Tejeda, nuestro camarógrafo Pero fíjate lo que es esta imagen Todo quemado 15.000 casas 15.000 casas En esta situación Absolutamente quemadas Por eso te decía Una cosa es el número frío Que puede hacerte imaginar Y otra cosa es Estas imágenes Recorrerlo Pasarlo por el cuerpo Y entender que Realmente las cifras de 130 muertos Son casi un milagro Viendo Toda esta destrucción Gracias Gracias.